¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony? ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Los rumores se confirman. El medio especializado en noticias de Microsoft y Xbox, Windows Central, ha filtrado nuevos detalles de lo que será la nueva consola de Xbox One, sin lector de discos físicos de la empresa de Microsoft. Esta consola se llamará Xbox One S Digital Edition. La máquina llegará el próximo mes de mayo y traerá varios juegos preinstalados en el disco duro, enfocándose en lo digital. La consola llegará el próximo día 7 de mayo, siempre según citado medio, e incluirá de forma preinstalada tres grandes videojuegos en su disco duro de una terabyte de capacidad. Los títulos se tratarán de Minecraft, Forza Horizon 3 y Sea of Thieves, buscando un lanzamiento centrado en el mercado familiar y potenciando algunas de las exclusivas de la firma. El diseño, la verdad es que recuerda, y mucho, a la consola Xbox One S, pero sin ranura para los discos. De hecho, hay que destacar que se trata de un modelo de Xbox One S sin lector de Blu-ray o Blu-ray Ultra HD. No de nuevo sistema, las reservas, según los rumores, arrancarán en abril y se espera que tendrá un precio que oscille entre los 100 dólares. Este rumor recurrente se confirma y es probable que en las próximas horas o días se lance un comunicado especificando todos los detalles por parte de Microsoft. Recordad que se trata de un modelo de Xbox One S sin lector de Blu-ray o Blu-ray Ultra HD. Y la verdad, amigos, es que esto es lo que hace que abarate tantísimo a la consola. Pero, ¿qué sentido tiene sacar una consola así? La idea de la división de videojuegos dirigida por nuestro dios, Phil Spencer, es potencial el juego digital, sin importar el formato o el sistema. Un puntal clave dentro de la estrategia a lo largo plazo de Microsoft. Recordemos que esta consola iría con servicios como, por ejemplo, el Xbox Game Pass y el futuro servicio que está por llegar por parte de Microsoft, el X-Cloud. Sinceramente, dando mi opinión y desde mi punto de vista, hombre, si esta consola sale al mercado a un precio de 100 dólares, más aparte con tres juegos instalados, pues realmente a mí sí que se me hace una consola que realmente me parece una opción bastante buena. Recordar que la estrategia de Microsoft es sacar esta consola, que saldrá antes que Xbox Scarlett. Esta consola, recordemos que también ejecutará los juegos de la nueva Next Gen. Y sinceramente, pues es una alternativa más. Recordemos que Xbox Scarlett sí que tendrá formato físico. Y pues Microsoft te saca dos opciones. Una, no te quieres gastar mucho dinero. Tienes esta Xbox One S Digital Edition por 100 dólares. Que realmente vas a poder disfrutar de un montón de títulos. El Xbox Game Pass, te vas a ahorrar una pasta. Y sinceramente me parece una opción bastante buena. Recordemos que podrás disfrutar del Xbox Game Pass, más aparte de cuando salga el nuevo servicio de la X-Cloud. ¿Qué prefieres el formato físico también? Pues nada, Microsoft también sacará la Xbox Scarlett, la cual sí que incluirá formato físico. Y sinceramente, pues me parece muy buena la estrategia de Microsoft de sacar dos variantes en dos consolas distintas. Una, enfocado para lo digital y para la gente que no se quiera gastar mucho dinero. Y luego, pues una consola tradicional como será Xbox Scarlett. Hombre, yo personalmente, yo me compraré la Xbox Scarlett, sinceramente. Sé que costará una pasta de lanzamiento, pero personalmente prefiero tener las dos opciones. Tanto poder jugar en formato digital como en formato físico. Pero la idea de sacar esta consola que solamente será para formato digital, pero a un precio bastante competitivo de 100 dólares, también me parece una idea estupenda para esa gente que no se puede permitir gastarse un pastizal en una consola nueva de la Next Gen. Y la cual también te va a permitir disfrutar de los títulos de la Next Gen. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo. Reventad el botón de like, compartid el vídeo, dejadme en los comentarios qué os parece esta Xbox One S Digital Edition. ¿Os la compraríais? ¿No? Dejadme en los comentarios. Y bueno, lo de siempre, like, compartir y como dirían los fanboys de Sony al TT. Venga todos juntos. Tete, tete, eres un hater. Hater. Tete, tete, eres un puto hater. Adiós.